Esta es la información y en su último reporte el Ministerio de Salud admitió que hay un leve incremento de casos positivos de COVID-19. En el informe semanal que comprende de la semana del 22 al 29 de diciembre, las autoridades del Ministerio de Salud aseguran o reportan 55 casos positivos y un descenso por COVID-19. Ya estamos viendo los estragos de la falta de protección en los hogares y dentro de los diferentes lugares públicos en este contexto. Vamos a conversar el día de hoy con la doctora Josefina Bonilla, quien es salubrista de nuestro país y miembro del Comité Científico Multidisciplinario. Así que vamos a hablar un poco sobre este tema. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Estamos aquí para servirles. Doctora, dos casos probablemente no pueden significar mucho para algunas personas que escuchen esta cifra. Sin embargo, en temas de salud y en temas de la proliferación de este virus, que sabemos es muy rápida, ¿qué puede significar el admitir que los casos están aumentando en estos días? Sí, realmente la palabra clave en las declaraciones oficiales de las doctoras del Ministerio de Salud, la palabra clave es aumento. Yo quitaría el leve porque para poder calificar el aumento tendríamos que tener acceso a la información sobre la cantidad de pruebas aplicadas y la realidad que se encontró en esas pruebas. Al no tener esa información nos es muy útil como Comité Científico Multidisciplinario y como sociedad entera estar claro que hay un aumento y ese aumento lo hemos visto todavía más en estas semanas de diciembre. Al haber eventos múltiples, ya sean religiosos o sociales, como son las bodas, donde tenemos claramente identificados casos de personas que asistieron a bodas, que no hubo protección de las personas, del distanciamiento social y las mascarillas y que han sido contagiadas y están hospitalizadas. Entonces, en ese sentido, la claridad es la palabra aumento. El Ministerio de Salud reconoce oficialmente, como le corresponde hacer frente a la sociedad, cuidado que estamos en un aumento de la COVID-19. Doctora, venimos también de una temporada bastante significativa para los nicaragüenses. Una temporada que representa aglomeraciones, reuniones, siempre. Esa unidad en la familia representa también muchísimas personas dentro de la casa, incluso en las playas. Hemos visto que en estos meses no ha habido restricciones por parte de algunas familias nicaragüenses con el tema de celebrar la Navidad, la Purísima, las fiestas de fin de años, incluso visitar diferentes balnearios de nuestro país. ¿En qué momento vamos a ver el impacto de toda esta situación? Porque la mayoría de las personas que hemos visto ni siquiera están usando mascarillas. Bueno, realmente lo ideal sería contar con las disposiciones oficiales que realmente prohibieran algunos tipos de aglomeraciones, sobre todo los que tienen que ver. La playa es un lugar abierto, sin embargo, cuando es masivo es contraproducente porque las personas vemos las imágenes que están todos juntos. Las bodas deben ser limitadas, como en muchos países, a las reuniones sociales, a un número determinado. Estamos jugando al libre albedrío que las personas y la libertad que las personas pueden tener relativamente como ciudadanos nicaragüenses. Unos podemos tener el dominio propio y no asistir a lugares, aunque me inviten a una boda que va a ser masiva, pero otros necesitan la imposición de un mandato oficial, técnico o político que diga no pueden haber reuniones de tal cantidad de gente sin distanciamiento y sin mascarilla. Y además, supervisar que eso se esté cumpliendo. Hay personas que necesitan esas disposiciones técnicas para poder ejecutar y aunque se pueden enojar, al final tendríamos un mejor resultado en la epidemia. Con respecto, como vayamos pasando estas semanas subsiguientes de diciembre, que esperamos, digamos, que algunos, con todas las recomendaciones, van a ser reuniones amplias a fin de año, se espera que pudieran haber más casos en el mes de enero definitivamente acumulándose, porque recordemos que una persona contagia a otra, a esta otra que ya se manifestó, va a infectar a nuevas personas. Entonces, el llamado siempre es a estar alertas y cuidándonos y sobre todo, pues, realmente quedarnos en casa y hacer las reuniones íntimas en nuestro núcleo familiar. ¿Cree usted estaría Nicaragua preparada para una nueva oleada de este virus? ¿Estamos preparados o no? Una parte de Nicaragua está preparada. Hay una parte de Nicaragua que ni siquiera tiene acceso a la información ni la claridad de conocimiento y mental, digamos, para poder cuidarse a sí mismo. Y realmente nunca está preparada Nicaragua si está en extrema pobreza. Nicaragua tiene zonas donde hay personas afectadas todavía por el huracán que están desplazadas de sus hogares. Nicaragua nunca estará suficientemente preparada o para una segunda ola. Aunque seamos optimistas a veces de que hemos aprendido sobre la enfermedad y que los médicos vamos a hacer lo imposible por tratar a nuestros pacientes y salvarles la vida, eso no va a ayudar a que no se tenga una magnitud insospechada pudiera ser en esta nueva ola. Entonces, ¿por qué jugar? ¿Por qué jugar con las probabilidades? O sea, lo más correcto es que cada quien se cuide a sí mismo y sobre todo que el Estado juegue su rol para poder realmente ayudar a que la ciudadanía o cumplir ese rol que le hemos dado al darle nuestros impuestos, que administre los recursos para que hayan grandes campañas de prevención y alerta y educación para que las personas sepan cuidarse mejor a sí mismas y sobre todo proteger, alimentar y cuidar con los medios de protección a aquellas poblaciones altamente vulnerables que son miles en Nicaragua. Ahora, el tema de que la vacuna pudiera llegar a Nicaragua en los próximos meses ha generado probablemente de alguna forma esperanza en las personas y también por eso a lo mejor muchos han relajado la medida. Pero la pregunta aquí es, doctora, ¿estará preparado el sistema de salud de nuestro país para una nueva oleada o lo veremos igual? ¿Sucumbir ante el desastre y el embate de esta pandemia que ya lo vimos en una primera oleada en Nicaragua? Bueno, si la magnitud de la nueva oleada es como la anterior, en mayo, junio, julio, pues vamos a ver sucumbir y vamos a ver muchas personas quedándose en sus casas, no asistiendo a servicios de salud. Depende de la magnitud que tenga y depende del nivel de organización que se tenga. Por eso un llamado firme, fuerte y claro al Ministerio de Salud a que sea más beligerante y más fuerte, más firme, más contundente en el llamado a las medidas preventivas que ya empezó a hacer en estos días, pero que debe ser a nivel masivo y estar en todos los medios de comunicación y redes sociales con la educación técnica necesaria, que es la que estamos haciendo como Comité Científico Multidisciplinario, pero necesitamos hacerlo todo en unidad, ese llamado a las medidas preventivas y al quedarse dentro de su núcleo familiar la mayor parte del tiempo posible, sobre todo si es época en la que no estamos trabajando, tenemos unos días de descanso, ¿por qué salir a buscar el virus? Mejor cuidarnos dentro de la casa. Muchísimas gracias, doctora Bonilla, por haber compartido con nosotros. Definitivamente vamos a estar en contacto con usted más adelante para hablar sobre este tema. Saludos. Hasta luego.